Saludos hermano, ¿cómo va todo? Saludos, buenas noches. ¿Cómo está todo? Encerrado, pero en paz. Qué bueno, qué bueno. Y con bendiciones, ¿verdad Manny? Oye, cada día que nos levantamos y podemos respirar, eso es una bendición. Eso es así. Esa es la realidad. Eso es importante. Eso es importante. Manny, ahí es que estuvo tu juego en la sala, tranquilo. No, yo estoy ahora en este momento, estoy en la oficina, aquí en la oficina donde yo leo mis libros y esas cosas. Ok, ok, qué bien. Manny, hablábamos, hace apenas un día hablábamos de Fernando Tatis, todo lo que está haciendo. Wow. Y en la forma en que tú me hablabas, eso me decía a mí que tú te estás disfrutando ese muchacho, pero yo lo quiero escuchar de tu voz. Bueno, déjame decirte que Tatis Jr. se puede comparar con un Alex Rodríguez. En estos momentos, un pelotero que te está batiando a veraje, te está haciendo unas jugadas tremendas, también te está dando muchos honrones. No lo puedo comparar con Jiren, porque Jiren nunca fue un señor esto de poder. Exacto. Entonces, lo tengo que comparar con Alex Rodríguez. Con Alex. Esa carrera de Alex, tú la viste tan de cerca y completa como cualquiera. Bueno, déjame decirte, Jansen, que muchas personas saben esto, yo me encantaba a Alex, me encantaba esa perfección, esa mecánica de él, como él levantaba la pierna. Y yo, sin embargo, muchas veces hasta lo copiaba, como él levantaba la pierna. ¿Tú lo copiaba? Yo lo copiaba, bueno, lo copiaba a él, a Rubén Sierra, a Juan González. Ok. Así es que yo aprendí poco a poco a levantar la pierna. ¿Y eso tenía alguna ventaja, Manny, levantar la pierna? Bueno, tú sabes que ya cuando uno comienza a levantar la pierna, ya uno comienza a generar más poder. Aunque las cosas han cambiado, ya hay muchachos que con dos strikes, tú ves que hacen poco movimiento, como Halper, como Rizzo, el de los cop. Así. ¿Qué es lo que más te gusta de Fernando Tati a ti, Manny? Bueno, me gusta esa confianza que él tiene, como ese flow, como que él se ve como que está jugando en San Pedro de Bajorí, él se ve como que no está jugando en la liga, como que él está disfrutando, se está disfrutando el juego. Esa sencillez, esa soltura. Esa soltura que él tiene, ese desplazamiento en el siol, ese brazo a 95 del siol, es una cosa increíble. Manny, cuando tú dices, yo lo veo como un Ale Rodríguez, quizá hay mucha gente que por una razón u otra no le dan a Ale el mérito que él se merece. Pero Ale era un caballo. Si tú lo estás comparando con Ale, son palabras mayores. Bueno, déjame decirte que sí, recuérdate que Ale no solamente daba jombrones. Ale era un pelotero también muy inteligente que sabía jugar el juego, te corría bien las bases, te hacía la jugada de rutina. Él era un perfeccionista, te bateaba veraje, se robaba 40 bases. ¿Tú crees que estás dispuesto a ser 40-40? Bueno, no sé si puede hacer 40-40, porque ya eso son palabras mayores. Mucha gente en grande liga ha llegado a hacer ese logro. Pero, ¿de qué él tiene el talento para hacerlo? Sí, pero recuérdate que una temporada larga pueden venir muchas lesiones, que para aquí, para allá, y más ahora con este COVID-19, no se sabe qué es lo que va a suceder. Ya los peloteros no están, ¿cómo te digo?, no están tan cómodos como antes, que me imagino que comían en el Clubhouse, que ahora tienen que estar comiendo separados. No sé si tienen que parquearse en otro lugar, tú entiendes, ahora la cosa es diferente, y yo creo que esto también ha afectado a muchos peloteros. Sí, es así. Porque ya han tenido su rutina. Que es importante en todo atleta su rutina mantenerla. Sí, 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 claro. Eso es lo más importante. Pero ya cuando, en este momento, vamos a suponer que tú tengas que salir a comer para el parqueo. Que no se sabe dónde que tú tienes que trecharte, que tienes que estar a una distancia. Sí, es así. Tú siempre, recuerdo cuando conversamos, Manny, que tú hablabas de cómo tú, tu disciplina, nunca... Tu disciplina, tu rutina era invariable. Eso era un ritual que tú tenías. Oye, yo hacía todos los días lo mismo. Y lo hacía hasta en el home. Hacía el mismo movimiento, me salía. Oye, eso es lo más primordial, tú tener tu rutina. Manny, vamos a hablar del carisma de Fernando Tatis, que es otro elemento, y algo que no se ve a diario tampoco. De ese carisma que todo lo que hace gusta. ¿Tú crees que él puede ser la cara del béisbol? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que puede ser la cara de San Diego. Yo creo que debemos... Porque en este momento, recuérdate que tenemos a Mike Trout, tenemos a Halper. También está Billinger, también. Yo creo que ya cuando él comience, vamos a suponer, a ganarse un MVP, puede comenzar a competir con estos grandes nombres. Yo creo que debemos esperar 8 o 10 años a ver lo que va a pasar. De que él tiene el talento y las herramientas. Sí, claro, todo eso está ahí. Pero nosotros no conocemos el futuro. ¿Tú crees que hay que dejar que pase un poco de tiempo para eso? Sí, 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 sí. Yo creo que nosotros, como peloteros y como analistas que son ustedes, bueno, tenemos el ejemplo de César Sedeño. Recuérdate que César Sedeño lo comparaban con Willie May. Y no llegó ni a la mitad de lo que hizo Willie May. Entonces nosotros tenemos que... Claro, estos muchachos se merecen el respeto de nosotros porque lo que están haciendo es una cosa increíble. Pero nosotros, yo creo, en mi opinión, que nosotros debemos esperar unos 8 o 10 años para ya nosotros comenzar a hablar del Salón de la Fama. Mira, que puede hacer esto, que puede hacer aquello. Sí, pero también lo que lo beneficia a Tati Jr. también, que viene de una familia cristiana, tiene un papá que es cristiano, que lo puede ir encaminando por el camino correcto para que no se le suman, lo suman a la cabeza. Por ahí va, porque eso es importante. Esa llamada, David me decía en estos días, de las 6 herramientas, haciendo referencia a la cabeza, porque eso es importantísimo con todas esas cosas que llegan de fama y dinero. Claro, ¿no? Y recuérdate que muchas veces, cuando, no sé si te comenté, que nosotros, los peloteros latinos, ya cuando nosotros llegamos a Grande Liga, ya nosotros somos los padres de la familia. Muchas veces los padres de nosotros no nos dan un consejo, porque nosotros somos los que traemos el pan diario de cada día a la casa. ¿Tú me entiendes? Y ahí es que de verdad uno necesita personas, personas que te digan la verdad, personas que te hieran, que te hieran con la verdad. Mira lo que dice, que me vaya a la Biblia, mira lo que dice Proverbio 27, Proverbio 27, 6, dice, Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Nosotros necesitamos esas palabras que nos quieran, pero que nos digan la verdad. Tú me entiendes, muchas veces cuando nosotros estamos en el estrellato, todo el mundo te dice sí, todo el mundo te tira. Exacto. Todo el mundo te quiere. La carpeta roja te la tiran. Te tiran la carpeta roja. Sí. Y es como tú dices, y como dice David, las seis herramientas. Pensá en un futuro. ¿Dónde yo quiero estar en 15 o 20 años? ¿Cómo yo debo manejar mi dinero? ¿Cómo yo debo manejar esta situación con mi esposa, con mi novia? Oye, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar de los ojos, nos dejamos llevar de los ojos, entonces buscamos una mujer que se vea bien, pero sin nada en el cerebro. Y hay eso. Bueno, eso es bueno que uno tenga en la esquina de uno, una cuanta gente que te den buen consejo y te digan, oye, no, vente por aquí. Y aunque muchas veces, tú sabes que cuando uno está en el estrellato, uno se cree invencible, porque es que tú tienes todo bajo tus pies. Pero eso es pasajero. Bueno, recuérdate, recuérdate, antes, cuando yo llegué a Grande Liga en el 93, que jugábamos con Lorioli, estaba Carriquen. Todo el mundo era Carriquen, Carriquen. Sí. Pero después que Carriquen se fue, vino Miguel Tejada y todo el mundo se olvidó de Carriquen. Todo pasa. Todo es vanidad, como dice el predicador. Exacto, todo pasa. Todo pasa. Es así. Manny, tú viste jugar a Jeter, viste jugar a Ale, viste jugar a García Parra, viste jugar a Miguel. Estamos viendo a Tatis. ¿Qué tú puedes decir de cada uno de ellos? Y si hay algo, ya hablaste de Ale con Tatis, pero quizá de Miguel o de Nomán, que tú lo veas a la par, o que tú veas algo de eso en Tatis. Bueno, déjame decirte, Miguel, Ale, García Parra, Jeter, eran personas que se entregaban al juego 100%, y lo estamos viendo en Tatis Jr. con la pasión, que él se disfruta el juego, de la forma que él corre, de la forma que él corre la base. Y es como tú dices, en par de años, con Dios mediante, hay que ponerle la sed, porque él está actuando como un líder, como un capitán de un equipo. Y él gusta, Manny, porque el carisma es un don. Eso no lo tiene todo el mundo, el carisma. No, recuérdate que el carisma lo tiene él en el bate. Sí, 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 es verdad. Vladimir no hablaba inglés, pero el bate hablaba todos los idiomas. Vladimir no hablaba, oye, Vladimir, yo creo que no sabe escribir ni su nombre. pero el bate lo escribía el nombre, donde llegaba Vladi, había que hacerle así. Claro, claro. A mí me encantaba ver a Vladi en Anaheim. Exacto, sí. Entonces, el carisma con el garrote que él lo tiene. Con el bate, con el bate, y ese desplazamiento que él tiene en el señor Estó. Exacto. Manny, por cierto, tú viste el tema este de la, lo que sucedió con el conron en tres y cero, y todo lo que se comentó. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Bueno, déjame decirte, es que eso no está escrito. No. Eso no está en el libro de la pelota. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y si él le ha bateado para doble play ahí en ese momento? No dicen nada. No dicen nada. No, no dicen nada. que cambien el juego, que cada vez que haya base llena, y tres bolas sin strike, que la ampalla salga, oye, tiene un strike. Que cambien el juego. Claro. Eso es lo que tienen que hacer. Claro. Como está corriendo la pelota, y como están jugando estos muchachos, en esta caja de pócoro, uno no puede decir, oye, ya el juego está one side. No. Se están dando muchos honrones. Sí. Hasta que no sea el último año, no se sabe quién va a ganar. Eso me dijo David. David me dijo, Tati sí lo puso de un lado, cuando lo puso de diez. Tati sí. Ahí sí. De once. Tati sí. Ahí sí. Y también, David me dijo, algo, que tú como bateador lo sabes. Ajá, y cuando el pitch entra y cero, te tira curva, o te tira un cambio, o te tira un slider, nadie dice nada. Pues verdad. No, es la pura verdad lo que estamos hablando. Y lo que tú dices, ¿verdad que cambien el juego? Ah no, ponle un strike para que le haga swing. Para que le haga swing. Es lo que tiene que seguir divirtiéndose, como lo está haciendo, que tiene buenos mentores a su lado. Tiene uno de los mejores bateadores, al lado de él, que se llama Manny Machado. Ok. Me imagino que Manny Machado lo aconseja bastante. sí, sí. Habla con él. Tiene uno de los mejores mentores ahí a su lado. Yo me imagino que él está aprovechando eso ahí en San Diego. Y mira cómo, y mira qué temporada tienen ellos. Todo está obrando para bien. Están disfrutando, están gozando. La pandemia no, no, no lo ha sacado del enfoque a ellos. Manny, ¿tú crees que hay que dejarlos jugar a esos muchachos? Que hagan su, su, su espectáculo y sus cosas. Que jueguen su juego alegre. Yo creo que sí. Recuérdate que muchas veces cuando los, cuando los piches nos ponchan. Ellos también se disfrutan el juego con nosotros. Entonces nosotros, pero yo creo que todo tiene su tiempo. Es muy difícil que tú en un juego de tres horas, esté con un perreo encima. Claro. Tú me entiendes. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo porque al final, el que la tiene de perder eres tú. Puedes venir un piche, darte un bolazo, romperte una mano. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cuál, tu, tu opinión Manny sobre lo que, cómo manejó la cosa el manager de San Diego? A muchas personas no les gustó que él dijera, que a Tati se le pasó una sella, que lo dijera en público. Que hablar así de su mejor pelotero en el momento, en público. Él lo manejó en ese momento. Yo creo que, yo creo que él debió esperar llegar al Lackham, y hablar con él, porque ya vimos que en el dog out, el primera base, ya estaba hablando con Tati. Exacto. Ya le estaba dando, ya le estaba dando consejos, mire, esto no estuvo bien, parará, parará. parará. Pero recordemos, que este manager, creo que trabajó. En Texas. Sí, sí. Entonces, uno realmente no sabe, qué está pasando ahí, si todavía tiene un poco de sentimiento, con Texas, si lo hizo para ganar puntos. Uno no sabe. Pero, ya sabemos que se manejó mal, y lo que él está demostrando, porque yo me recuerdo, cuando subí en el 93, en Cleveland, lo primero que me dijeron, oye, lo que se queda en la casa, se queda en la casa. Exacto. Entonces, las cosas no se están quedando en la casa. A los peloteros, los managers, tienen que baquear. Tú decías, Manny, que, que los peloteros, son los que le ponen la comida, a los managers en la mesa. Claro, porque recuérdate, que si, si el pelotero no produce, ¿cómo ganan los juegos? Sí. Y tú dijiste lo de Joe Torres, ah, que Joe Torres fue manager, pero con ese equipazo que tenía, eso se manilla solo. Ese equipo se manillaba solo. Eso ahí. Manny, tengo que hacerte una pregunta, ahora te voy a hacer, pero déjame saludar, a nuestros patrocinadores, uno de ellos es Bestridge, que es un socio oficial, de Mayor Lee Béisbol, y 3 Cuarto Steak, te espera, para que puedas disfrutar, de la calidad de sus carnes, en un ambiente seguro, bajo medidas sanitarias, que garantizan, que puedes compartir, sin preocupaciones, disfruta el servicio, del 3 Cuarto Steak, Romulo Betancur, frente a Downtown Center, ahí, 3 Cuarto Steak, no falla. Manny, háblame de juego, el bate de ese muchacho. Dime. Dile que me me esté ahí. Oye, desde que tú vengas, quedamos de juntar, ¿no? Quedamos de juntar, Claro, claro, claro. Ya. Si tú me permite, así es. Sí, Reando está por ahí, escuchando, eso está seguro, ese steak tuyo, de 3 Cuarto, ahí no hay fallo. Usted decía, que Soto se la saca a los zurdos, como si fueran derechos. Un David Ortiz, un David Ortiz en su tiempo, un hombre que te batea veraje, te remolsa carrera, te juega buen outfield, él es la cara en este momento, de ese equipo. Sí, eso es así, eso es verdad. Él es la cara. Eso es verdad. Manny, y obviamente, hablando del pelotero completo, Ronald Acuña lo puede hacer todo también. Sí, sí, no, Acuña es como un Andrew Jones, un Andrew Jones, pero que te batea un poco más de averaje, tremendo outfield, te corre, te batea. Eso es. Manny, se ha hablado, ha habido versiones de que en Australia están interesados en tus servicios, de que te quieren por allá. ¿Qué hay con eso, hermano? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, déjame decirte, Jansi, que yo estaba tratando, porque yo hice un queche ahora en la casa, yo siempre estoy, tú sabes que uno siempre está en movimiento, uno siempre está haciendo ejercicio, bateando, entonces, principalmente yo quería jugar mi jueguito en las águilas, pero tú me entiendes, yo entendía, yo reconozco que hay muchos muchachos jóvenes y quizás no le quería quitar la oportunidad a ellos y que quizás a mí no me daban esa oportunidad por respeto, o quizás yo me merecía, tú sabes, pero la gente de Australia me llamaron y me dijeron que si yo estaba dispuesto ahí como un instructor de bateo y si también podía coger mi turnito y mis cosas, ellos juegan allá tres veces a la semana y entonces yo dije, bueno, déjame meditar en eso, porque tú sabes ahora con el COVID-19, los muchachos en la escuela, Juliana, déjame pensarlo bien, a ver si me conviene, pero todavía no le he dado un ok, tú me entiendes, no tengo nada garantizado si va a pasar o no, pero, Janssen, tú sabes que a nosotros nos gusta la pelón. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pero ellos, la oferta está vigente todavía, Manny, para que tú vayas a Australia. Sí, 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 la oferta está en la mesa. Tú sabes que yo voy detrás del récord de Julio Franco, jugar a los 60. Y ese hombre está entero, ese hombre está entero. Muy bien, me encantó, me encantó ese live que hiciste con Julio, veo un Julio transformado, un hombre tranquilo, porque recuérdate que yo jugué con Julio. en Clio, ¿verdad? Yo jugué con Julio, sí, yo a Julio lo conozco muy bien, y sin embargo, yo aprendí muchas cosas con Julio, cómo Julio bateaba tan bello, para ese right field, y esas cosas, yo también me beneficié jugando con Julio, y cuando lo vi ahí bien tranquilo, bien calmado, hablando de la palabra de Dios, me encantó. Sí, sí, así. Entonces, Manny, tú estás conversando con tu esposa para ir a Australia, está un poquito lejos. sí. Bueno, tú sabes que es un país bien bello, me gustaría ir, para conocer, puedo ir, tengo una oferta que puedo ir por un mes, puedo volver y compartir con mi familia, con mis niños. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Y Manny, a ti te gusta enseñar, ¿verdad? A ti te gusta enseñar. Bueno, déjame decirte, déjame decirte, a mí me gusta más jugar que enseñar. Ok, ok, entiendo, entiendo. Bueno, pero, pero están las dos ahí. Sí, 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 no, claro, y tú sabes que el Señor me ha dado ese ministerio a mí, para que yo también predique. Claro. Entonces, la gente de la Zagra no se comunicaron contigo. Bueno, ellos me dijeron que me iban a llamar, pero en este momento no se han comunicado conmigo. Recuérdate que en Santo Domingo, me imagino que no tenemos nada seguro. Todavía. Si el equipo va a jugar y esas cosas. Y me imagino que ahora se ha puesto más difícil para darme oportunidades. Recuérdate que me imagino que no van a jugar una temporada entera. No se sabe. Entonces, si van unos propetos, unos propetos que hay que darle la oportunidad. Tú me entiendes. Yo entiendo que hay que dársela a ellos. Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Porque uno tiene que ser realista. Tú me entiendes. Ya el carnaval de nosotros pasó. Sí. Bueno, la oferta de Australia, tú la estás evaluando con la familia. Sí, sí, la estoy evaluando, para ver si puedo ir, conocer el país, puedo conocer por un mes, voto el golpe también de la pandemia. Oye, está muy bien. Y mi esposa me apoya. Sobre todo. En caso de Irmany, ¿cuándo sería el mes que viene? ¿Sería fin de año? ¿Cómo sería? Bueno, ellos parece que todavía están planificando a ver cuándo que va a ser la temporada. Recuérdate que Australia está como Asia, que tienen pocos casos del COVID-19. Entonces ellos por esa parte se han manejado bastante bien. Ok, qué bien, qué bien. Manny, yo te voy a pedir, por favor, que me saludes a dos personas. Una es Aguilucha, mil por mil. Se llama Carolina Núñez. No come cuento contigo. Está ahí. Ah, pero mira qué bien. Tú sabes que yo soy Aguilucho de Chamaquitos. Sí. Sí, que es Carolina Núñez. Y un vecino tuyo, allá, él vive cerca de ti, me dice que te voy a cada rato, que se llama Ariel. Sí, muy bueno, muy bueno. Él vive ahí, cerca de ti y me habla de ti. Él dice que se encuentran ahí, siempre en un CBS, se ven, se encuentran. Él es muy... Sí, 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 sí. Sí, bueno, pero vamos a mandar un saludo a Carolina, a nuestra fanática oficial de la SAG, y un saludo de Manny Ramírez. Te deseo lo mejor. Soy también Aguilucho como tú y cuídate mucho. Recuérdate que estamos en este COVID-19. Vamos a seguir orando para que el Señor ponga a Ángel alrededor de la República Dominicana. Nuestros seres queridos no sean infectados. Sí, es así. Qué bien, amén. Y el Ariel, el Ariel también, que también te veo en el CBS. Saludos, te quiero mucho, y nos vemos pronto, porque tú sabes que yo siempre me voy a ir al CBS y esas cosas. Manny, ¿cómo está tu hijo en el cage? ¿Está bien en la calle bateo él? ¿Está bien el swing? Bueno, déjame decirte que el hijo mío tiene 17 años. Todavía, ¿cómo te digo? Él está en un plan, en un plan de progreso. No está tan adelantado como el de David, porque el de David yo lo he visto bateando, y es increíble, pero yo también le doy gracias a Dios de la forma que él, que él es un muchacho, ¿cómo te digo? Que siempre conversa con mi esposa, conversa conmigo, gracias al Señor, ¿cómo te digo? Ya tiene 17 años, no nos ha caído en ningún vicio. Yo quisiera que él fuera como Vladimir Junior, yo quisiera que él fuera como Tatí, pero yo tengo que quererlo como él es. Quizás Dios, quizás Dios en su providencia, está tratando con él, para que él no pase lo que yo pasé, no quiere meterlo en ese ambiente, de corrupción donde yo vi. Entonces yo por ese lado le doy gracias a Dios que tengo esa relación con él, y lo veo jugando, y lo veo, pero hay que esperar. Dios es el único que sabe quién va a ser cristiano, y quién va a ser pelotero. Eso es así. Entonces yo primeramente lo que yo hago es orar por mis hijos. No sé si te lo comenté, que yo estoy peleando el turno más difícil. ¿Qué tú estás? Yo estoy peleando el turno más difícil. ¿Cuál es ese, Manny? Recuérdate que en mi tiempo, cuando jugaba, pensaba que el turno más difícil mío era enfrentarme a Mariano Rivera, Randy Johnson, a Clemen. Oye, pero el turno más difícil, el turno más difícil es, tú tenés una familia con un corazón normal de Dios. Nosotros vivimos en una batalla, en una guerra continua. Quieres que Dios rompa esa barrera, y que su familia venga a los pies del maestro. Entonces, en estos momentos, este es el turno más difícil mío. Porque tú sabes que uno como cristiano, como uno es la luz en la casa, uno tiene que ser paciente, tiene que mostrar más amor. ¿Tú me entiendes? Y más, se nos hace más difícil ya cuando uno llega a los pies de Cristo, y todos son cristianos. ¿Tú entiendes? Tú tienes que modelarle a Cristo, tú tienes que... Pero lo bueno es que para el Señor, no hay nada imposible. No, no, no. Lo que es imposible para el hombre, es para Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Como dice Gálatas, no paremos de hacer el bien, porque al final cegaremos. Eso es lo que hay que hacer. Eso es muchas veces. Lo que quiero es que mi hijo sea pelotero, que mi hijo sea esto, que aquello, oye, oye, eso no es todo en la vida. Salomón lo tenía todo en la vida. Tenía... Era un hombre rico. Era un hombre rico. Tenía mil mujeres. Tenía la duría de Dios. y él al final, oye lo que dice. Yance, oye lo que él dice al final. Te escucho, te escucho, hermano, te escucho. Oye lo que dice él en Ecclesiata 12. El fin de todo, el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda su mandamiento, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué puede? Hubo millones del mundo en esa época. No nosotros. Creándonos que la pelota no es todo. Hay algo mayor que la pelota. Y nosotros debemos buscarlo. A veces la pelota, el dinero, las cosas materiales, obstáculos para nosotros llegar a los pies de Cristo. Pero no podemos dejar que esas cosas nos quiten los ojos de lo más importante. Porque en el día del juicio yo no me puedo trintar con los 500 honrones míos. Tico la mil y pico de revolucionada. No, 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 no. Yo tengo que ir con la justicia de Cristo. Eso es verdad. Pero, Manny, yo creo, yo creo, hermano, que con tus experiencias y lo vivido, Dios te preparó para lo que tú dices que es ahora tu turno más difícil. O sea, porque tú lo estás asumiendo y de ti sale una sonrisa y tú disfrutas ese día a día con tu familia. Yance, es que todas las cosas obran para bien. Si no hubieran venido esas suspensiones, esas malas decisiones, el tropiezo, Yance, yo estuviera en este momento ahora diciéndote, quizás yo tuviera una, quizás tuviera divorciado, y si yo, como está, como está la marihuana en estos momentos, que es normal. Dios es un Dios sabio, que Él sabe lo que está haciendo, que es un Dios amoroso, porque nosotros, de que nosotros pisamos esta tierra, nosotros ya estamos condenados, pero Él, sabiendo que nosotros ya estamos condenados, mandó a su Hijo, el justo, a morir por los injustos. Oye, se despojó de su trono, de su majestad, el sublime, el glorioso, el eterno, el todopoderoso, el soberano. Dejó todo eso para que todo aquel que cree, tenga vida eterna. Esto no es que, oye, nosotros tenemos un Dios, que no es como un relojero. El relojero hace el reloj y se va. Dios no te salva, Jansel, y te dice, oye, Jansel, aquí están los instrumentos, averíguatela como tú puedas. Dios no es así. Dios, Dios te ayuda a perseverar. Exacto. Claro, nosotros tenemos una responsabilidad, pero las obras no salvan a nadie. Nosotros hacemos buena obra porque Él nos salvó y la hacemos por agradecimiento. Lo único que salva esto y de eso es que nosotros no tenemos el Señor. Mira lo que nos dejó. Su palabra. 66 libros. 66 libros en uno. Lo que pasa es que recuerda que nosotros nosotros en nuestro pecado siempre andamos buscando extra. Nosotros andamos buscando sueños. Nosotros andamos buscando que fulano está hablando una nueva lengua, que fulano está haciendo esto, que fulano está haciendo lo otro. Oye, el Señor nos dejó la Biblia. La Biblia. Este es nuestro manual, manual de vida para que estemos bien. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. nosotros no somos eternos. Nosotros somos como un que se desvanece, que hoy estamos y mañana no estamos. Es así. Eso es verdad. Eso es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Todo es pasajero. Un abrazo. Ahí está Carlos Gómez ahí. Te mando saludos. Ese es mi hermano. Saludos para Carlos Gómez. Uno de mis peloteros favoritos. Tremendo. Una persona que hasta yo he aprendido de él. Es una persona que mucha gente se equivoca de él, que quizá lo ven en un estadio de la forma que él es. Pero Carlito fuera del estadio es tremenda persona. Es con su familia, sus hijos, su papá. Estoy diciendo que hasta yo aprendo de él. Qué bien, qué bien, qué bien. Cuando tú eres humilde, tú puedes aprender de cualquier persona. Eso es así. También es verdad. Es una realidad. no, 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 no. Ahí está mi colega Raquel Infante también. Bendiciones para ella y Belice de Jesús. Manny, cuando tú fuiste a Fenway, creo que el año pasado, ¿cómo te sentiste y el trato del público, todo lo que viviste? Déjame decirte que me sentí como en casa. ¿Has recuerdo? ¿Hacuerdo? Esa es una casa que yo construí. Es que cuando yo llegué a Boston y García Parra, yo fui que le puse el gol a Boston, ese flow, esa manera de jugar, ese estilo. Ahí no había eso. faltaba el picante, faltaba el picante, faltaba el picante, pero gracias a Dios todo bró para bien, dos series mundial, también gané uno con Chicago en el 2016. Oye, yo he sido bendecido por todos los lados. Yo muchas veces hablo con Dios, le digo, señor, tú me has bendecido demasiado, yo no tengo con qué pagarte. Me dio un bate, no, me dio un bate, me dio un estilo, me dio un estilo único. Oye, porque déjame decirte, el batear es un arte. Sí, claro, batear es un arte, claro. ¿Es un arte? Sí. Entonces, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Eso es verdad, batear es un arte, eso es verdad. Es un arte, jugué con muchos peloteros buenos, con Bladín, con David, con Pedro, con José Mesa, con Alomar, Julio Franco, mucho, mucho, mucho. ¿Viste a Barribón del otro lado? Sí, 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 sí. Uno de los mejores peloteros del mundo estuvo ahí. ¿Viste a Sammy? Vi a Sammy también, uno de los mejores también. es así. Manny, tú sabes que yo hablando en estos días con Volke, él me dijo que tú tenías como una especie de táctica, que tú le decías a los piches, está duro el slider, pero era para que te tiraran en el slider. ¿Por qué era que tú hacías eso? No, porque tú sabes que uno en chenchi, en relajo, uno siempre oye, está muy duro. Pero entonces, ellos se confiaban y me venían con la red, yo buscándolo. ¿Y tú esperándolo? Y yo esperándolo. Ah, ok. Chiquito, esa es la palabra tuya, chiquito, está duro el cambio. Y te tiraban bien el cambio. Y ayer dice, wow, pero el hombre, y a veces, a veces me iba alante, a veces me lo repetían. Oye, uno tiene que jugar cosas, oye, uno tiene que jugar, uno tiene que tener todo esa altimaña. Manny, o sea que tú, tú llegabas a fallar picheo de maldad. No, 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 nadie quiere fallar de maldad, pero te digo que a veces uno se va alante, para que el piche crea y esto, pero no, nadie quiere fallar de maldad. Pero tú, tú le hacías eso para que te repitieran el picheo, tú le hacías eso. Exacto, uno, tú sabes, disfrutándose el juego. Ay Dios mío, ay Dios mío. Ven acá Manny, el turno con Francisco Rodríguez, ¿qué fue? Descríbeme ese turno, con ese palo que todavía lo están buscando. Tú lo tienes ahí. Bueno, déjame, déjame, no, no, claro, bueno, déjame decirte, déjame contarte la historia, la historia completa. Ok, ok. Nosotros vimos, nosotros vimos a Francisco cuando llegó, un hombre con una reta 97, 98, con un culbón. Para serte sincero, yo a lo primero no podía abatearle a él. No sé qué era lo, yo no sé qué era lo que él me hacía, pero yo no podía abatearle a él. Hasta que yo le dije, hasta que yo le dije a David, oye, ese no me hace un ahumado. Y nada, comencé, comencé a verle la bola mejor y mejor. Quizás fue que comencé a tener mucha confianza, tenía mi timing, estaba en mi momento. Y a él, tú sabes que uno, como pelotero, siempre uno tiene un pinche que le ve la bola bien. Sí. Sí, sí, no, pero en ese momento, cuando yo di ese palo, yo no estaba pensando en nada. Yo solamente, como yo estaba en mi momento, tenía más min, tenía todo, todo en ese tiempo, yo solamente buscaba la bola. Y bueno, me tiró ese picheo en esa zona que yo estaba buscando y pasó eso. Pero no, mi respeto para él, uno de los mejores cerradores de la liga, me ha hecho mucho salvo. Y la pelota es así, puede venir un picheo y te poncha tres veces una noche y quizá la próxima semana tú le vas a bater de 3-3. La pelota es así. Uno lo que siempre tiene es su autoestima en alta. Sí, pero se fue lejos. Manny, se fue lejos esa bola, esa bola fue lejos. Levanté los brazos, la gente me dice, oye, ¿cómo tú levantas los brazos? Y le digo, oye, esas son cosas que pasan en el momento, esas no son cosas planificadas. Ya bien, ahí está Miguel Tejala, entró al live, te manda saludos. Es el aguagua, tremenda persona. Oye, Dios me ha bendecido por todos los lados, compartir con Miguel en las águilas, tremenda persona, es un hombre que todos, oye, las puertas siempre estaban abiertas donde Miguel, no solamente para mí, porque yo era Manny, no. Todo el mundo que iba al loque de Miguel Tejala encontraba cariño. Hombre bien servicial, un hombre que se sacrificaba por el juego, siempre jugaba puro. Yo quería ser así como Miguel, pero no podía. Yo trataba de jugar la pelota así, pero no podía. con el entusiasmo de él. Sí, con ese entusiasmo, con esa joseadera. Yo trataba, pero no podía, porque es que todo el mundo tiene como su estilo. Exacto. Tati, Tati así, Tati no se apaga. Tati no se apaga. Sí, no, 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 Tati es un Miguel Tejala. Qué bien. Bueno, pero qué bueno tenemos esos muchachos, Tati Juniors, a Soto, que todavía representan, representan el país, a Vladimir Punio, que es uno de mis favoritos, me encanta como se paga. Qué bueno que la finca está dando muchos peloteros buenos. Sí. Y eso son bendiciones para el país, a la vuelta, para los peloteros que están jugando y que vienen en camino. Manny, ¿qué tú le recomendarías a, a Blady Junior? Bueno, Blady Junior, ¿cómo te digo? Tiene muy talento, pelotero que batea, tiene buen brazo, no es tan mal en field. Yo creo que, yo creo que él se debe cuidar un poquito en el peso. No sé si es la televisión que lo hace ver así como más gordo o más grande. ¿Tú entiendes? Está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte. Sí, porque tú sabes que a veces tú ves un pelotero en la televisión y tú crees que ese pelotero está gordo y es la cámara y cuando tú lo ves personal ese pelotero te enchei. ¿Por qué? Como usted comentaba que muchas veces uno se equivoca porque a mí me pasó mucha gente pensaba que yo era un pelotero gordo porque usaba los pantalones anchos. Pero ya cuando tú lo ves personal, tú en la televisión te ves de tal y asá, tú me entiendes, no, un fútbol, Vladimir Junior tiene futuro brillante, sin embargo, mi hijo batea como él así. Ok, ok. No, el batea, el batea, el batea. Lo que yo veo es que él tiene que poner la bola más en el aire. Él la está poniendo mucho en el suelo, Manny. Yo creo que, recuérdate, que el béisbol ha cambiado en estos momentos. Yo creo que muchos de los coaches le exigen a los peloteros que pongan la bola en el aire. Yo me recuerdo cuando yo jugué, nadie me exigía eso, nada más me decían, oye, dale duro a la bola. Yo creo que Vladimir Junior tiene que hacer lo que él siempre ha estado haciendo. Esos números que él puso en la menores, no una coincidencia, es un pelotero bueno. Recuérdate que también nosotros tenemos que tomar en cuenta esta pandemia, también cuando él subió, tú me entiendes, quizás mucha presión, quizás, quizás se está olvidando un poco de usar el filtro, batía para el right filtro, batía para el medio, tú me entiendes. Que eso es importante. Pero es un grupo joven que tiene también todo el mundo que pueda, el ajuste. Sí. Sí, y que recordemos que en estos momentos, en estos momentos es una es una temporada corta, hay algunos que empiezan calientes y hay otros no. Y como te dije, también en un momento difícil porque lo han sacado a ellos de su zona, de su rutina, duraron mucho tiempo parado. Sí, es verdad, y volvieron otra vez. Y volvieron otra vez, entonces hay que... Y volvieron otra vez, sí, exacto. Eso es verdad. Sí, esos muchachos están en un experimento. Exacto. Pero tú dijiste algo importante de irse para la banda contraria y para el centro. Eso te quita presión y al contrario, le pone presión a los pitches porque ellos dicen, ah, pero este hombre usa el terreno completo. Si no, y él lo usa. Él lo usa porque un muchacho que te viene batiendo en la 40, él usa el play completo. Pero a todos nos pasa, hay muchachos jóvenes que todavía están en aprendizaje. Eso es así. Buen punto. También son jóvenes. Oye, son muchachos que los son 21 años y nosotros le estamos poniendo responsabilidades ya de un pelotero que ha jugado 10 años. Es así. Nosotros lo que tenemos es seguir motivándolo, seguir diciendo cosas positivas, ayudándolo, que eso va a caer en el lugar que tiene que caer. Es así. Manny, ya terminando, hermano, porque caramba, sabemos que no vamos a usar de tu tiempo y tú siempre tan decente con nosotros. ¿Qué opinión te merece Nelson Cruz y lo que está haciendo a sus 40 años? Yo que conozco a Nelson es un tremendo ser humano, un hombre de respeto, un hombre tranquilo, un hombre trabajador, un hombre que se cuida y por eso está moviendo los frutos. Es un hombre que no para de entrenar a los 40 años. Entonces, eso puede ser de tremendo ejemplo y ayuda para los peloteros jóvenes que no se descuiden, que sigan perseverando en su entrenamiento, en la comida, descansando, que no quieran llevarse el mundo por delante. Ejemplo a seguir, un pujol que todavía está en grande liga y está bateando. Esos son ejemplos. ¿Mari, Wallynton Cepeda es familia tuya? Bueno, no, déjame decirte que Wallynton Cepeda nosotros jugamos juntos, nosotros somos del mismo bloque ahí en Nueva York. Acabamos en contra en la escuela y Wallynton se conozco yo desde pequeñito. Nosotros crecimos juntos, yo siempre iba a su casa a comer. Ejemplo. Ah, ok, qué bien, qué bien. Ah, bueno, porque Juan Martínez, que es seguidor tuyo no va, me hizo el comentario que Wallynton te manda saludos, que parece que está por ahí en el live. Eso es ahí. No, saludo, Wallynton y yo venimos desde chiquitito. Ok, qué bien. Un saludo para Blake el 26 también. Manny, finalmente hermano, ¿tienes alguna recomendación, algún mensaje como siempre haces, una palabra que tienes que decirle a la audiencia que está con nosotros y disfrutando contigo en este live del Círculo de Grandes Ligas? Bueno, un saludo a la audiencia que siempre te sigue, que siempre me sigue a mí, que siempre, cada vez que tú me tienes en tu programa, ellos se conectan, sigan apoyando a Pujol, tremenda persona, siempre está poniendo nuestra bandera en alto, es un cronista bien positivo y le agradecemos mucho, tú me entiendes, que estén en el live contigo y conmigo y siempre apoyándolo en cada momento. Amén. Y que Dios los bendiga. Así es. Seguimos adelante con Cristo, que si ellos me seguían a mí cuando yo era pelotero, que me sigan ahora, que yo sigo a Cristo. Eso es lo importante, eso es importante, que estás ahí. Hermano mío, gracias, bendiciones. Bueno, saludos, gracias por tenerme. No, 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 el honor es mío, el honor es mío. Y mira, tenemos pendiente la conversación, Pedro, tú y yo. Y David. Pedro, David, tú y yo. Sí, 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 tremendo, eso, eso lo quiero muchísimo a David, a Pedro, son personas que me ayudaron bastante en Boston. Tremendo muchacho, David, es tremenda, tremenda, tremenda persona, tremendo, un hombre de tremendo, un buen corazón. Y es como todos, cometemos errores, pero nos recuperamos. Exactamente, es así. Entonces, ya tengo el visto bueno tuyo y el de David. Voy a convencer a Pedro para que lo hagamos los tres, si yo quiero. Bueno, convencer a Pedro, claro, claro. Sí, eso va. Mi hermano, saludame a Juliana, a tus hijos, Dios te bendiga. Buenas noches. Y te agradezco, y te agradezco porque cada vez que hablamos, tú das un mejor mensaje, de verdad que sí. La gente ve un man y la mire, no solamente real, sino de la mano de Dios, con todos esos mensajes que tú das, y eso le llega a la gente, le llega a la gente, porque como bien tú dices, tú viviste una etapa y ahora estás viviendo otra etapa de tu vida, muy importante. Claro, y que vi unas cuantas personas que mencionaron a Dios en el live. Claro. También quiero decirle también que oren por mí para que el Señor siga dándome sabiduría y entendimiento para que yo pueda ser ese sacerdote que Dios quiere que yo sea en mi casa. Que a mí también para que el Señor siga dándome. Qué bien, qué bien. Un abrazo, hermano mío, bendiciones y gracias por el tiempo y al respeto.